Música Jovencitas de diferentes barrios de Holocuilta Confeccionaron hermosos vestidos con tusas y granos de maíz Fueron muy detallistas, algunas los pintaron Y para combinar también elaboraron sandalias, plataformas, collares, aretes y sombreros Elaborado con maíz, manta, tusa, spray, brillantina y las piedritas que lleva los accesorios En otros plasmaron la parroquia de la ciudad Los lucieron en un alegre desfile que se realizó por las calles principales Ahí caminaron derrochando elegancia en el octavo festival del maíz Es un día muy especial pues le dan gracias al todopoderoso por los cultivos Mientras dejan al desnudo su creatividad Mi traje está inspirado en el torogós y en la diosa Maya Ischel Representa a la Virgen de Perpetuo Socorro que es el ícono del camino neocatecumenal Para los que querían saborear algo delicioso En los alrededores los platillos típicos ya estaban a la orden del día La mayor parte de que se inició este festival del maíz se ha asistido A degustar todo lo que aquí se vende El atol de elote, elotes locos, pastelitos Y para poner la mañana más alegre Los hipotes tocaron tambores y las trompetas Regalando buen ritmo a las señoritas cachiporras Kenny Monzón, código 21